¿Sos un bicho raro vos? ¿Y por casa cómo andamos? Yo creo que soy la persona más normal del mundo. Si existiera normalidad, salgo en mi cara. Dudoso. Lo decís porque soy homosexual. No, hoy es re común. Hola a todos. Mi nombre es Pablo Agustín. Él es Chester. Si están suscriptos, eso está muy bien. Y en el día de hoy tenemos otro episodio de A las piñas con Pablo Agustín. Aplaudan, chicos. Aplaudan. En el día de hoy tenemos un invitado especialidadísimo. Youtuber. Legendario. Anciano. Viejo. Decrépito. No, mentira. Mi amigo personal, el señor Marito Baracus. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Marito? Bien. ¿Vos? Re bien. Genial. Te extrañé un montón. Yo también. Un camión. ¿Qué? ¿Estás rimando ya? Ya estoy rimando, sí. Ay, me encanta cuando rimás. Nosotros hicimos un video ya hace un tiempo que era el diván y ahí ya hablamos de que yo era tu fan. Así es. Y un penerecto se balanceaba sobre la concha de tu hermana. Es un clásico. Un penerecto se balanceaba sobre la concha de tu hermana. ¿Qué estabas pensando vos en ese momento? Se lo choreó a un amigo. Sí. No, mentira. ¿En serio te digo? ¿En serio? Le choreó muchas cosas a mis amigos. Te estás rompiendo el corazón. Y bueno, me trasé el corazón. Y bueno, son cosas, viste, que uno se va inspirando. Una vez te chupé la pija. Sí, pero eso no se puede decir. Vos lo dijiste en un video. Ah, ¿sí? Bueno, entonces se puede. ¿Te acordás que hicimos el amigo invisible y yo te dibujé algo? Lo tenés, ¿no? Sí, obvio. Está en el pasillo de distribución ahora. ¿Cuál es el pasillo de distribución? Y el que une el baño y las habitaciones. Ah, vamos a poner una foto acá para que la gente vea que no lo tiraste. Dale, perfecto. Ahí está, como podés ver. Lo estoy manoseando. Bueno, entonces te dibujé, tipo, así un coso. Tenés que sacar pistas, ¿entendés? Sí. Y vos te metaste las pistas y pusiste, una vez te chupé la pija. Ah. Y dijiste, ah, Pablo Agustín. Tengo un problema que me olvido de todo, pero... Sí, boludo. Yo te digo videos que a mí me recausaron, como el de la vaca esa. Qué rico está la lechita. Ay, a ver, yo también quiero un trago. Sí, está bueno. Ah, cierto. Ese lo encontré ayer, de casualidad. ¿En serio? Lo tengo que volver a subir. Sí, me acordé vos, ¿podés creer? ¿En serio? Fue como una señal. Wow. Estuve revisando videos viejos porque le vendí el Facebook a unos hindú. Say what? ¿En serio? ¿Te pagaron bien? Se los alquilé, sí, re bien, no se puede creer. Y como no lo usaba, están ahí los hindúes subiendo videos cualquiera. La gente ponía te hackeando. Y sí, no, malísimo lo que suben. No lo puedo decir por contrato, pero no importa. Hay gente que te relaciona con la droga. No, ya ni siquiera... Faso fumo. Sí, yo sé eso, pero la gente no lo sabe. Así que hay que contarle. Pero está bueno igual, es como la imagen de... Sí. Soy el Pity Álvarez, pero... Sí. Después me conocí y dije, ah, qué bobole. Sí, sí. Qué bobole. Marito, ¿fumamos uno? No, no fumo. Qué es la gracia. De un papelito mejor ni hablar, ¿no? Pero igual cuando creas contenido pareces fumado. Sí, sí. Es como que se ve que fumé tanto que me quedó un toque... Claro. Sí, sí, sí. La cabeza como de drogadicto. Ah, y me encanta un video tuyo que quizás es re viejo, pero el de... Que es como... Es el de It, pero políticamente correcto. Ah, sí. Qué divertido eso. ¿Negre le dice cómo era? No te acordás. No me acuerdo. Yo tampoco te discrimino. Gracias, dame un abrazo. Te quiero, persona de color no binaria. Bueno, y ahora estás con Chupapig. Va, estás, estuviste. Hiciste Chupapig. Podemos pedir comida pornegreando allá. ¿Qué pasa? ¿Otra vez no tiene ganas de cocinar la conchuda de tu madre? Chupapig. ¿Se dice Chupapig? Chupapig, exactamente. Chupapig. 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 Ah, ok. ¿Y te gustó Chupapig? Me encantó, sí. Sí. Como esa vez que... Que te chupé la pica. Claro, exactamente. Ah, ¿la escribiste por mí? Sí. ¿Te inspiraste en mí? Claro, el nombre es en honor a vos. Me conoces tan bien. ¿Cómo te surgió la idea? ¿La vendiste a algún lugar? Algo así fue, ¿no? Yo hacía una parodia de un famoso dibujo que no lo vamos a mencionar. Ah, sí. Y entraron a volar cartas documentos, ¿no? Entre las tantas que tengo. Y bueno, me encontré con el equipo de animación de Alejo y Valentina. Que es una masa ese equipo. ¿Estaba Alejo? No, Alejo no. Alecicula. Alecicula. Sí, Alecicula estaba. Pero, ¿viste? Alecicula es una persona que está más allá del bien y del mal. Sí. ¿Viste? ¿Lo tenés que entrevistar alguna vez? Le mandamos un beso a Alecicula. Un marciano de... Una vez le mandé una pregunta y me contestó. Es un genio. Yo creo que... Que está ahí como... Estás enamorado. Sí, obviamente. Es mi papá. Tuvieron relaciones sexuales y él te decía, yo soy tu papá, yo soy tu papá. Sí, sí. Y te cacheteaban la cola. Sí, sí. Bueno, de hecho... Y vos usabas chupete, así tipo... Y yo soy chiquitita, uso chupete. Sí, había como un juego de roles ahí... ¿Te cambiaba los pañales? ¿Te ponías talpito? Exactamente. Jugamos... Bueno, yo de hecho estoy acá haciendo lo que estoy haciendo porque le chupé la pija. Claro. Esto es una cadena. Claro, es una cadena. Yo te la chupo a vos, me la chupo a mí, se la chupo a él. Con un ciclo sin ti. Ahí está, chupo a ping. Bueno, y ahí me enamoré del equipo de producción. Cuando hablo con un productor, bueno, acá Gustavo... ¡Ay, Gustavo! ¡Vamos! Generalmente soy yo y, viste, me tienen como que bajar... Bueno, Marito, tratá de no hacer chistes con Falopa, viste, cuando hablás con alguna marca, viste. Sí, sí, sí. Tratá de temas con los menores... Que es muy difícil porque Marito Baracus, claro, es el sello, ¿entendés? Claro, viste. Y acá es al revés, yo lo tengo que bajar a ellos. Entonces digo, bueno, encontré el equipo perfecto. Ah, ¿vos le tenés que decir a ellos, tipo, no es demasiado? Claro. Dice, sí, sí, vamos a hacer chupapé. Y me dice, vamos a ponerle cara de verga a todos, vamos a hacer chistes con Falopa. Falopa, no, pará, Adriana, hay que venderlo. No me importa, soy millonario. Yo presté mi hermosa voz. Ah, así es. Pero es un proyecto tuyo. Sí. Es un spin-off ahora que sale, que son las gordo entrevistas. ¿Las qué? Las gordo entrevistas. Las gordo entrevistas. Es un gordo con cara de verga. Cada vez como yo, viste. Cada vez que hago el chiste, digo, ah, pues soy yo. Hacen entrevistas que no tienen nada de entrevistas, digamos. ¿Y yo a quién le presté voz? A Pablo Agustín. Ah, yo voy al programa. Vos sos yo, vos sos vos, digo, perdón. Vos sos yo. Vos sos yo, vos sos vos. Todo. Ay, qué hermosa enseñanza. Y es verdad. No, bueno, en serio te digo, ¿va a salir ahora? Ahora, el mes que viene, si no me equivoco, sale. ¿Y no puedo ver yo, tipo, como que de yo animado? Bueno, te paso el link. Ah, o sea, ¿lo tenés? Y ni me avisaste. No, no. Es sorpresa. Sos malo. Y espero para que un día esté ahí con Chester, ahí, haciendo zapping y digas, ah, estoy en la tele. Ah, estoy en la tele. Ni ves tele igual. No veo tele, bludo. ¿Vas estar en internet? No, en Flow. Ah, bien. Por eso no te quiso mostrar nada, a ver si me pedías plata. Sí, sí. No, si me mandas tu mensaje y me dijiste, escúchame, quizá lo vendo a Flow, no me pidas plata. Claro. Y yo te dije, Marito, 10%. No, mentira. Te dije, ¿sabés lo que te quiero? Sí, plata no. Acá esto se arregla de otra forma. Se arregla de otra forma. ¿Te acordás cuando yo...? Bueno, ahora vos me vas a tener que devolver el favor. Ahí va. Bueno, contame sobre tu muñón. Me encanta. Acá está, mira, te lo presento. Me encanta tu muñón. Sí, un día me volvía re loco cuando todavía fumaba droga de la casa del pelado, ¿no? El señor pelado justiciero. Ah, sí. Bueno, creo que era el cumpleaños de él o de un amigo, no me acuerdo. Volví re loco y el perro me entró a seguir. ¿El perro cómo es? Describilo. El perro es feo. Sí, sí. Ay, perro feo. Ahí está, ese es Cachitrulo. Bueno, tenía toda la oreja agujereada, mucho olor. Y bueno, me entró a seguir el perro. También te sintió olor, te vio toda la oreja hecha mierda. Sí, sí. Y yo como estaba re loco le dije, bueno, pasa a mi casa, creo. Yo cerré la puerta y el chabón me reabuñaba la puerta. Y tu corazoncito hizo... Y digo, bueno, está bien. Y me levanté a la mañana, me estaba chupando la cara y me despierto. Y digo, no, metí un perro en la casa, la puta madre. Yo no quería perro, viste, porque ensucian, te cagan, viste, pelo por todos lados. Ese, bueno, ese chiquitito, no hace nada, este es bastante grande, viste. Y bueno, me fui al pago fácil, viste, cuando todavía no se resolvía por aplicación estas cosas. Fue hace 84 años. Y el guacho se quedaba sentado ahí en el pago fácil, ahí, bueno. Se quedaba ahí sentado esperándome. Lo amo. Metí carteles por todos lados a ver si se lo podía enchufar a alguien. No. Lo que hice, bueno, ahí está Cachitrulo. Y Cachitrulo... ¿Se llama Cachitrulo? Sí. Lo amo. Y porque estaba re loco, le dije, ¿qué hace Cachitrulo? Y le quedó. ¿Y él, tipo, duerme con vos? No, no. Ah. Le pongo una cuchita igual cerca. Es bastante mimado igual, eh. Me hago el duro, pero es muy mimado. Sí. Y entonces, ¿cómo te arrancó un dedo? Lo estaba sacando a pasear, ¿viste? El dicho perro que ladra no muerde. Sí. Bueno, este no ladra. Se puede llevar bien con perros, otras perras, ¿viste? Es re sociable. No tiene problema. Pero en cuanto le ladra un perro, nos vimos, ¿no? Perdona y medio me parece que cruza con Pitbull, ¿viste? Esos que respiran con la boca cerrada. Sí. Y lo entró a zarandear al perro, ¿viste? Era chiquito el perro, era tipo como Chester. Sí, sí. Ah, más o menos así. Lo entró a zarandear y gritaba como Chester. Chester, no escuches, no escuches. No escuches. El perro está bien, el perro está bien. No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Bueno, sí, está bárbaro. Porque ahí le entré, me acordé de unos tips, porque ya había estado en otras peleas. Como soy muy bichero, siempre vuelta a vuelta estaba con perros, ¿viste? Y le retorcí los huevos, le metí el dedo en el orto. No funciona, no lo hace. Entonces, la imagen era rara. Sí, porque te recomiendan, cuando vos ves una pelea de perros, les tenés que agarrar de los huevos o metértelo en el culo, como para que el perro haga así, ¿entendés? Y suelte al otro animal. Te lo agradezco, pero no. Y no, él sí es medio homosexual, así como vos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? A mí le encantaba. Estaba tipo, sí. Y la imagen era rarísima. Vos ahí. El perro matando a otro perro y yo. Era muy raro. ¿Por qué presiento que un día tendrá que contar esto a un psiquiatra? Así que bueno, tuve la mala idea de meterle los dedos en la boca y separar. Y cuando terminó, era como Kill Bill, ¿viste? Era rarísima. Sería ranger para todos lados. O sea, metiste la mano y ahí se le cerró la boca. Sí, sí. Mi cuñado en ese momento agarró el dedo y lo metió en hielo, tipo los Simpsons. Bueno, si preguntan por qué me lo cortaste, me encontraste en la cama con cuatro rubias preciosas. Tipo los Simpsons. Sí, ¿qué hacés, pelotudo? No sabés que hay que hacer microcirugía para eso. Y bueno. ¿Qué es microcirugía? Es una cirugía, viste, que te ponen cosito por cosito. Y después tenés que estar como un mes con la mano quieta y ahí se puede. Y bueno, ¿y por qué no tenías ganas de hacerlo? No, no. En ese momento era un hippie sin obra social. O sea, era hippie sin hosde. No, no. Me chupaba todo. No, siquiera el muñón. Ay, piña, piña. No brindamos. Ahí va. Por el muñón. Por tu muñón. No, por tu perrito, que me encanta la historia esa. La otra vez me la contaste más tierna. Hoy la contaste, viste, como que se te metió en la casa. O sea, sí se te metió en la casa, pero lo recibiste con mucho amor. Sí. No, es una masa Cachitrulo. Porque cuando vos le das mucho amor al perro, se vuelve supermancito, como este que está acá. Y flashea que es un perro chiquito, viste. Le contaba recién ahí a tu amiga asistente, hermana. Sí, sí. Que vos lo acariciás y el boludo se te mete así, como si fuese un perro chiquito, viste, y se te pone upa. Lo amo. Así que tiene un carácter. Lo quiero conocer y acariciar. No voy a llevar a Chester por las dudas, pero yo sí lo quiero acariciar. Aparte me encantan los Pitbull, es mi raza favorita. No, no es Pitbull, es perro de la calle, pero... Pero tiene cara de Pitbull. Tiene la cabeza de Pitbull que muerde y arranca, viste. Ya aprendí igual cómo separarlo. ¿Cómo? Ahora lo agarro el cogote y lo levanto con perro en la boca y todo y... Ah, ¿ya le ha agarrado a otros? Ah, sí, sí, sí. Bueno, sacalo con bozal. Y ya está. Ah, no, Oriana Sabatini, tuviste un beef con Oriana Sabatini. Sí, ponele. Bien que me defendiste ahí en el video, ¿eh? ¿Te defendí? Ponele, en realidad, dijiste. Marito y... Es un pelotudo. Es un pelotudo. Dale en paz, pobre tarado. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Perfecto. Vos sos una diosa. Era lo que quería escuchar. ¿Qué sé yo? Los quiero los dos. Sí. Entonces, en el momento te mandé también un mensajito. ¿Para vos Oriana se enteró del quilombo? No, por supuesto. Para mí le debe estar ahí. Eso es lo que piensa todo el mundo, pero no. Se debe estar sacando los bocos ahí con dólares. No, eso es lo que pensamos todos. Pero Ori es una persona más como todos nosotros. ¿Ah, sí? Tipo, con sus inseguridades, con sus cosas, ¿entendés? Como todos. Pobrecita. Sí. No generás empatía con Oriana Sabatini. Ah, qué sé yo. No la conozco. ¿Qué te pasa con mi amiga Oriana? Ay, hija de puta de mi novia. Fue la culpa de ella. ¿Por qué? Me dijo, mirá esta conchuda que se hace la gorda. Bueno, vamos a hacer el video. No, pero tiene trastornos alimenticios. ¿Vos sabés lo que es la bulimia y la anorexia? Yo tengo un mensaje explicándote. Sí, sí. Yo sé que es la bulimia y la anorexia, pero no sabía que ella tenía bulimia y anorexia. Ah, bueno, si hubieses leído el caption. No, ni lo leí. Vos te pensás que voy a leer un post de Oriana Sabatini. Mucho texto. Tengo cosas que hacer, por suerte. Sos malo, sos malo. No, debes ser recopada, ¿eh? Y el trolazo de Iwala también debe ser recopado, pero... No tengo nada que... Pero ¿vos te querés...? ¿Vos, tipo, te gusta tirar mierda? No. Well... Pero a mí nunca me tiraste mierda. Es como te la tomás. Te digo que sos un chupapija y bueno, me estás cagando a piña. Ah, es verdad. Te estás haciendo cargo. Entonces no hay problema. No encuentro fallas en su lógica. ¿Hacés algo que no sea animación? ¿En algún momento intentaste, tipo, no sé, qué sé yo, manager, ser, no sé, network o cuentas o whatever? Productor puede ser, tipo, produje varios canales de YouTube. ¿En serio? Cuando era interesante el cobro de YouTube, ¿no? O eventos, ¿viste? Los primeros eventos. Ah, sí. ¿No se pueden nombrar? Sí. Sí, youtuber live. Sí, me mandó carta documento a Google, sí. O sea, está todo bien. ¿Todo el mundo te manda carta documento? Ah, pero nunca recibiste una carta documento. Ah, yo cuando lo veía en Flow te voy a mandar una. Dale. Vale. Yo te dije, tranqui, marito, no hay problema. Cuando lo veía, carta documento. Sí. Esa es la que va y hay mucho que viene a hacer. Trata documento, trata documento. Trato de que no me aísle del artista lo que hago, ¿viste? Lo que más me gusta es eso. Entonces cualquier cosa que rompa con eso o que me genere conflicto con eso, no. Entonces por eso manager no podría ser. ¿Hiciste una obra? Sí. ¿Qué has hecho esto? Hay que ir con vos. ¿Cuánto duró la obra? Dos funciones. Sí, Matías Ponce se fue y no dio explicaciones. Ah, no explicó. ¿Quiénes eran? Matías Ponce, Nico Bizarro y la dirección de Nico Bianchi. Y vos también en el escenario. Pero yo hacía como de productor. O sea, era como una obra dentro de una obra. Y estaba en la parte de atrás, los cabapedos, ¿viste? Después entraba. Y como me sentía cómodo con eso, ¿viste? No era que cargaba en mí toda la actuación de la obra. Porque eso no me gusta, me gusta. ¿No te gusta actuar? No, no me gusta más estar atrás de cámara. Pero como el director es Nico Bianchi, que lo conozco hace, no sé, fácil 20 años. Bueno, está bien. Vos no querés actuar. Vamos a hacer lo posible para que... Actúes lo menos posible. Lo menos posible. O sea, que lo que más te gusta es la animación y la producción de... No, animación tampoco, porque yo no animo. Es la producción general. ¿Qué hacés vos? Es dirección. ¿Viste que el rol del director es elegir a los mejores para cada puesto? Entonces yo hago eso y después me quedo tranquilo y todo funciona solo. Pero los doblajes y todo eso es parte tuya. O sea, eso lo haces vos. Eso sí, eso es otra cosa. Pero es lo que hoy en día te mantiene vigente, visible y etcétera, ¿entendés? Sí, pero no es como con lo que más... ¿No es lo que te apasiona? No, no, no es de lo que vivo, digamos. Ah, no. No, no. Vivo como de cosas alrededor de eso. Estamos hablando de droga. Exactamente. Bueno, ahora vamos a meternos en terrenos muy turbios y muy oscuros del señor Marito Baracus. Uy, qué lindo. Pero antes, vamos a un corte. Ja, 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 ja. Bueno, seguimos. Acuérdense que están disponibles las entradas para el Apocalipsis Última Función 2, 3 y 4. Así que dejo el flyer y entras en la descripción. Seguimos. Dígame. ¿Qué rol ocupa la oscuridad en tu vida? Uy, qué pregunta. Sos un poquito oscuro, tenés un humor bastante oscuro. Sí, pero... No digas que no. Pero, digamos... Tenés humor negro. Entonces te estoy preguntando, la oscuridad, ¿dónde está? Bueno, quedate tranquilo, ahí te contesto. No, pero me estás poniendo nervioso. No, listo, pará. Te voy a pedir que te retires. No, mentira. ¿Puedo mostrar la pija? No, ya me mostraste el culo recién. Bueno. Marito, no pasan dos segundos que él te muestre el culo. ¿Querés mostrar el culo a cámara? ¿Puedo? Sí, podés, obviamente. Estos todos los censuros en esta última, lo ven los productores. Bueno, ¿qué lugar ocupa la oscuridad en tu vida? Justamente creo que el arte es para sacar todo eso, ¿no? Toda esa frustración, todos esos problemas que todos tenemos, que a todos nos atraviesan. Y me parece que queda todo ahí, digamos. El Pelado Justiciero, que fue justamente una de las producciones que hice junto con Bianchi y Damián. Era como lo más turco que hicimos. ¿Qué hacían? Era un chabón que vivía con la mamá, encerrado. Tenía un hermano con problemitas. Encerrado en el... ¿Era tu amigo? ¿Cómo se llamaba? Tu amigo. Sí, mi amigo. Mi amigo. Franquito, te mando un beso. Bueno, pero no, no era ese. Que hacía el papel de alguien como con limitaciones. No, no. Él estaba encerrado en el placar. Nunca se veía. No, esto ya es demasiado. Entonces, era súper oscuro y cuando nosotros hicimos un casting justamente para producir youtubers y queríamos hacer un youtuber malo, ahí lo conocemos al Pelado, que no tenía ni puta idea de YouTube. Y llega y se sienta y lo vimos con una onda, ¿viste? ¿Pero esto es en la vida real o en la ficción? Esto es en la vida real. En el casting él tenía una cara de no quiero estar acá. ¿Quiénes son estos forros? Y dijimos, listo, este es el malo. Es este. Fue en ese momento que nosotros estábamos haciendo Marito Kids. Marito Kids se termina de hacer y ahí nace el hater que nosotros creamos, que era el Pelado Justiciero. Sí. Bueno, y justamente él estaba pasando por una etapa, él personalmente, por una etapa muy mala de su vida. Porque se dio cuenta que era youtuber. Se dio cuenta, soy youtuber, lo que siempre odié. ¡No! ¡No! Y bueno, sí, sí soy youtuber, pero le sirvió mucho como terapia a él todo lo que le estaba pasando para alargarlo ahí. O sea, que le salvaste la vida. Se fue al campo. ¿Pero no apareció en un streaming de Rothschild? Sí, como director. Acá estuve laburando con los muchachos. Ah, fue director acá. Sí, sí. No, pero está mucho más tranquilo y el personaje le cuesta mucho hacerlo porque ya no tiene toda esa maldad. Ya aprendió cómo canalizarla, cómo dejarla. Claro. Pero en su momento fue… ¿Hace yoga? Fue una gran terapia. No, hace videos, justamente. Ah. ¿Hace videos el pelado justiciero? Sí, hace videos. ¿Y ahora está contento siendo youtuber? Sí, sí, sí. Bueno, le mandamos un beso al pelado. Y lo deja todo ahí. Entonces toda la maldad queda ahí y fuera de cámara. Él es un tipazo, re tranquilo. O sea, estás hablando de vos. Vos también haces lo mismo. O sea, te vas a la mierda en tu humor y en tus cosas, qué sé yo, para la vida real. Claro, queda todo ahí, pero vos me conocés después fuera de cámara y te das cuenta que no estoy tomando falopas pegándole a menores, ¿viste? No, no. Sos bueno. Parecés bueno. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Sos noviero, digamos. Soy noviero. Siempre estoy de novio, sí. ¿Desde qué edad estás de novio? No, y desde los 23, que más o menos senté cabeza, ahí siempre estuve en pareja. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en pareja? Y yo necesito ese orden, ¿viste? Es el orden, el orden en todos los aspectos de la vida, para mí es fundamental. Ah, mirá, en realidad sos un tipo aburrido. Es un embole. Por eso no hago streaming, porque me ven y se pegan un tiro. Eh, Marito, tomá merca. Pégale a alguien y no hago esas cosas. No, es broma. Claro, por eso. Mirá quién lo hubiera dicho. Si querés me voy, ¿eh? A mí me parece súper interesante, ¿entendés? Porque, claro, cualquier persona te hubiese imaginado totalmente distinto. Bueno, cuando la conocí a Mica Dios, a vos mugrosa. ¿A quién? I don't know her. Mica Suárez. Ah, ¿qué? Tu amiga. Me dice, Marito, ¿cómo es tomar falopa? Le digo, no sé, nunca tomé. Uy, se me cayó un ídolo, me dice. Le mandamos un beso. En la concha. Igual es lesbiana, no le va a gustar. Voy a necesitar un segundo para recomponerme. Corte, 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 corte. Creo que sos el primer invitado que me descoloca a mí y no yo a él. Porque, generalmente, vienen todos con miedo. ¿Entendés? Vienen todos aterrados. ¿Viste qué sé yo? Esto que luego te viste y les tiro. El youtuber es medio autista en general. Usted es diabólico. ¿Por qué? Porque estás mucho tiempo encerrado haciendo videos y... Ah, sí, es verdad. Vos salís un toque. O sea, vos recién te auto percibías normal. Así que más o menos podés entender lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Vos salís. No, la verdad que no. Salgo muy poco. Estás acá en la calle, boludo. Sí, bueno. Pero salgo de mi casa y me meto en un estudio. ¿Vos no? Yo sí. Ah. Pero en general. ¿Los youtubers en general decís vos? En general, sí. ¿No notás como un autismo? No, no lo llamaría autismo. Pero sí lo llamaría como, sí, que están muy enfocados en sí mismos. Eso sí nos pasa un montón, ¿entendés? Ah, igual, bueno, sí. Entonces tipo... Sí, me expresé mal. Sería eso. Porque después me vienen a buscar y me dicen, a ver, yo tengo un primo autista. Igual. Y bueno, ¿qué querés que te responda? Igual. Me expreso así, perdoná. No, está bien, está bien, está bien. Sí. No sé si está bien, igual. No sé. Tengo un amigo homogólico. ¿Con eso me cudo o no? No. Yo no puedo. No sé, no va a salir nada. No importa. Claro, este video está desmonetizado. Va a ser mi... Sí, olvidate. Va a ser mi primera de las piñas desmonetizadas. Ya igual ponés malito baraco y viste que... Sí, ya. ¿Te pago yo? No sé. Ah, sí, te voy a cobrar. También me hiciste con expert. Ah, sí, hermoso. Ese video lo amo. Donicio dice que mira. Lo que vos quieras que mire. Chotos. Como es tu costumbre. Estuviste duro, eh. Más, más, más. Yo a veces digo, bueno, me voy a correr un poco de los chistes de Falopa, ¿viste? Sí. Porque ya queda monotemático. Pero ahí te quedó... ¿Cuándo diste ese video? Te quedó al pie. Y bueno, hiciste humor con eso, me morí de risa y yo estaba tipo aparecí en el canal de Marito, ¿entendés? Aparezco en la portada. Porque era como la primera vez que aparecí. Y después aparecí otra vez. Con uno del demente. A una edad en la que me empecé a dar un raquetazo. Marito, contame un poco lo que quieras vos de tu vida. Puede ser cualquier cosa. Mi nombre es Juan. ¿Juan es tu nombre? Sí. ¿En serio? ¿Ya lo hablamos en el anterior? Ah, qué sé yo. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Yo pensé que era Marito. Pensé que eras Mario. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Te juro. Juan me llamo. Juan Elías. Tengo nombre bíblico. A veces siento que no te conozco. Pero viste que en Territur siempre nos llamamos como por el nombre y el apellido. En Nico Amelio Ortiz le digo Seb Fims. No lo puedo sacar. Pero ¿por qué Marito Baracuz? Yo estoy hace mucho en internet y... Sí, me causaba gracia ponerme nombre de negros en ese momento. Entonces, Mario Baracuz. ¿En qué sentido de negros? Mario Baracuz. El de Brigada, boludo. ¡Ah! No sé quién es. Acá los viejos chotos saben. Yo soy tipo el amarengo que dice el Neandertal. Neandertal. ¿Sabes quién es el Neandertal? Era el 9 de Ríos. ¡Ah! ¡Al 9! ¡No voy a saber! ¡Sí! No, no tengo idea. Bueno, Mario Baracuz es un personaje de Brigada y como Mario Baracuz estaba registrado, me puse Marito. Claramente no lo pensé en el momento. Marito y subí un video y se viralizó y me hubiese puesto otro nombre. ¿En qué encontrás el placer de tu vida? Y hoy en día estoy... Digamos... ¿Dónde está tu goce? Mi goce... Muy gordo virgo te voy a decir, pero como... Tengo muy poco tiempo. El poco tiempo que tengo... Con la Play. ¿En serio? O la Nintendo. Ahora estoy más con la Nintendo. ¿Qué jugás? Un juego que se llama Sushi Striker. ¿Sushi? Sí, es re de gordo otaku. Pero es que, tipo, tenés que... Que es como... Tenés que unir platos de sushi y revoliárselos a otro. No, una cagada. Pero a mí me gusta, viste. Está bien. Me levanto a la mañana... No estamos acá para juzgarte. Perfecto, me encanta. Me levanto a la mañana, tipo, 9, 10... Y ya arrancás. ¿Quién quiere 11, 12? ¡Ah! Una, dos. Y el café con leche. No puede faltar. Canje de café con leche. ¿Tenés un canje de café con leche? Solo acepto canje de café, ropa o videojuegos. El resto, taca-taca. Lo hago a las 5 de la tarde cuando ya me tomé 5 y estoy re duro. ¡Compre café! Ahí sí, te hago todas las historias que quieras. No, a la mañana es mi momento. Café con leche, la Nintendo, un toquecito. Y después corto y a laburar y con todas las cosas de la vida. ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Seguís con Chupapig? Ahora estoy con Chupapig. ¿Siguen saliendo capítulos nuevos? Y ya terminamos la segunda temporada. Ahora estamos con el spin-off. Ahora estamos haciendo un... Ah, el spin-off que es donde aparezco. Estamos haciendo un documental ahora. Estamos... ¿Animado? No, no, un documental. ¿Un documental tipo de verdad? Sí, un documental. Siempre hay cosas ahí, viste, que pasan, digamos. Sí, pero es de humor. No. Es un documental. ¿Se puede decir de qué? Y la perra seguía y seguía. No, no se puede por un contrato. No, no lo digas, no lo digas porque siempre tenés problemas vos. Me encantaría, pero viste... Me encanta tener problemas con los contratos. Ya, otra carta de documento más no quiero. No, no, no me digas. Después me decís fuera de cámara. Dale. Pero mirá qué lindo. Vas a hacer un tipo... O sea, te tomás en serio y vas a hacer algo en serio. Es que hay muchas cosas que hago, digamos, fuera de Marito Baracus que están dando vuelta por internet. Inclusive está Hamlet y Otelo filmado por mí en YouTube y tiene mil vistas. O sea, cada tanto filmo cosas que nadie sabe que hago y de esa forma como que me complemento un poco con los videos de Perro Culeando, viste. Claro. Como no soy solo Perro Culeando. En realidad, sí. Para lo que se ve, sí. Para Marito Baracus. Claro. Pero Juan... Yo no voy a subir... Sebastián... Mariana. No, Juan... De Melo. Hace Hamlet. Juan, ¿cuánto? Juan Elías. Pero Juan, Elías, Ar... Arnone. Arnone... Sí. Es mucho más que eso. Entonces tiene un lado artístico. Está bien. Tiene un lado sensible. Tiene un lado Otelo. Tiene un lado Shakespeare. Tiene un lado profundo. Tiene un lado Esmeralda Mitre. No, Esmeralda Mitre no. Está re dura. Sueno sentir las campanas. Ay, me olvidé. Para mí no está dura Esmeralda Mitre. Bueno, son percepciones. Bueno, que venga Esmeralda Mitre y que diga. Sí, por favor. Que lo explique. Queremos explicaciones. ¿Qué es este gesto? ¿Entendés? Que explique qué es ese gesto. Que lo hace todo el tiempo. Yo hago ese gesto todo el tiempo, boludo. ¿Qué tomarás? ¿Qué hace eso? ¿Querés tomar de mi pija? No. Estás yendo muy rápido. No. Tengo el tic... No sé, porque tengo un tic. Posta, pero no tomo merca. No se cree de nadie. ¿Por qué? Estaba re duro. No, mentira. ¿Y vos nunca tomaste? No, nunca tomé. Siempre mis amigos que toman falopa me dijeron que no la tome, ¿viste? Sí. Siempre fueron... Eso está bueno de un amigo. Siempre fueron como, no sé, de diez que toman falopa, nueve y medio, me dijeron... No te conviento. No te metas. Sí, no te metas en esto. Pero está el que, viste, te dice... Ah, sí, me han convidado un montón de veces. Aparte, siendo Marito Baracos. Sí. Dale, Marito, haz lo tuyo. Esta es la buena, esta. Sí. Bueno, ¿qué querés que le haga? Estoy lleno. No sé qué decir. Tampoco quiero romper el personaje. Estoy lleno. Estoy lleno es muy bueno. Bueno, Marito, me encantó tenerte. Quiero saber más de tus nuevos proyectos. Chupa Pig, tercera temporada, el spin-off, que es donde salgo yo. Eso es mucho, muy importante. ¿Vendiste tu página a gente de hindú? A unos hindú. Le pido perdón a todos los que me siguen en Facebook. Pero ya Facebook no se usa y lo tuviste que capitalizar antes de que muera. Me lo paso por la concha. Tal cual. Y con esa plata vas a crear cosas copas. No, a comer. Comprame juegos. ¿Te voy a decir la verdad? La plata la pondrá algún judío que tenga diez empresas. Bueno, ya está. Te agradezco por haber venido. No, por favor. Te quiero mucho, lo sabés. Sos hermosa. Vos sos hermosa. Pésame. Espero que les haya gustado el video. Acuérdense de suscribirse. Seguirme a mí en todas las redes sociales. Seguirlo a Marito en todas sus redes sociales. Menos en Facebook. Menos en Facebook. Y nada, nos vemos muy pronto en un próximo video. Y ahora pelo la verga. Yo no voy a ver. Un aplauso para Marito. Estoy depilado, ¿viste? Mirá. No sé este video tan depilado. Soy completamente un poquito. No sé. No sé qué. No hay muchas veces.